Las aplicaciones móviles en un sistema automatizado son ideales para el diagnóstico y el control en cualquier lugar y en cualquier momento. Verán lo fácil que puede ser. El proyecto para el sistema de automatización donde queremos habilitar esta aplicación. Primer paso, al OB principal. Utilizaré estas dos variables, Start y Stop. Voy a la etiqueta Start y pulso a reasignar variable para cambiarla a la memoria global, M, y en Cambiar. Voy a la etiqueta Stop y sigo el mismo procedimiento anterior. Tras crear nuestro código, nos enfocamos en el servidor web. Bajo el controlador y en propiedades de este 1215C, hay una casilla de verificación, Habilitar servidor web. Hago clic en esta casilla. Aparece una nota de seguridad. Está habilitando un servidor web. ¿Desea tener seguridad adicional? No la necesitamos ahora. Pulso en OK. Hago clic en Permitir acceso solo con HTTPS para dificultar el acceso desde la perspectiva de la seguridad de personas que intenten detectar la conexión que va desde este dispositivo inteligente al sistema de control. Vamos a Protección y pulsamos en Protección de lectura, Escritura. Añadimos una contraseña y escribimos Admin dos veces. Voy a resaltar la CPU y hacer clic en Cargar en dispositivo. El sistema compilará los cambios en el código. Añadimos protección por contraseña, así como servidor web. Hago clic en Cargar. Veramos que estamos realizando la carga al sistema de control. Una vez finalizado, ya podemos hacer clic en él. Ya tenemos un sistema completo con los cambios efectuados y el dispositivo inteligente y el punto de acceso. Como ven, tengo un punto de acceso preconfigurado con esta estación de control. Voy a la tienda de aplicaciones y cargo la aplicación Simatic S7-1200, que está gratis para este iPad. Primer paso, ir a Ajustes, activar la conexión Wi-Fi. El sistema realizará una búsqueda para encontrar el punto de acceso, el S7-1200. Este es correcto. Configuro una dirección IP estática, igual que toda la red. Ya estamos conectados en línea con él. Vayamos a la aplicación. Aquí está. Como ven, abajo tenemos nuestros botones de navegación. Add, Edit, Delete, Log On y Settings. En Settings pueden cambiar el idioma, restaurar la contraseña, actualizar la frecuencia de muestreo y todo lo que desee. Es justo en esta aplicación donde lo puede hacer. Para agregar un nuevo sistema de control, comencemos con este lado. Vamos a Add. Y van a necesitar una dirección IP que es 192.168.0.1. Incluso la contraseña que es Admin. Pulso en Add y ya se ha agregado el controlador. Como ven, tenemos el controlador antiguo y el nuevo en esta aplicación. Para interrogar al nuevo controlador, solo debe hacer clic en este icono. Como ven, aquí tenemos el estado Run-Stop, el buffer de diagnóstico, el controlador con todos los números de componentes, números de serie, hardware, versiones de firmware, incluso los módulos, analógico, digital y maestro de profibus. Todo está bien. Y ya estamos listos para comenzar. Para volver al estado de parada, hago clic aquí. Va a decir, cambiar modo a Stop. Digo, OK. Necesitará una contraseña que es Admin para esta aplicación. Esto ya lo habíamos preconfigurado. Hago clic en Done. Hago clic en Run y en OK. Como ven, está en modo de Stop. La acción contraria es muy fácil. Hago clic en el modo Run-Stop y en OK. Ya está en el modo de ejecución, así de rápido. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Aquí tenemos un potenciómetro conectado a este módulo analógico. Un valor mayor a los 5 voltios sobrepasará el límite superior. Vamos a subirlo por encima de los 5 voltios. Como pueden ver, el L de aquí han registrado un fallo y el módulo analógico se actualizará en unos segundos. Ya lo ha hecho. Y aquí está nuestro mensaje de error. Hacemos clic en el buffer de diagnóstico. Primer mensaje. Error de un canal se ha sobrepasado el límite. Esto es correcto. Vamos a resolver el problema rápidamente. El sistema de control ya ha resuelto el problema. Si volvemos a la pantalla original, vemos que todo funciona bien en el módulo analógico en este punto. ¿Y qué pasa con el control? Vuelvo una vez. Voy a este ícono de variables y pulso en el botón Agregar. La variable de inicio era una memoria M0.0, un booleano. Hago clic en Agregar. Voy a la variable de inicio. ¿Y la variable de parada? Memoria M0.1, también un booleano. Hago clic en Agregar y ya tenemos las dos variables. Ahora veremos las dos aquí. Para controlar, solo debo ir a la primera, hacer clic en Edit, pulsar un 1 aquí y hacer clic en Update. Como ven, hemos completado en minutos el control en este sistema de control. Esto es eficiencia en ingeniería.